El ciclista de nuestra presentación Estamos aquí pues con Chechu Rubiera, un ciclista que fue profesional y tal, en esos tiempos y tal Muchos kilómetros en su pierna, ¿verdad? Muy buenas, un placer estar contigo, como siempre Grandes etapas, grandes etapas, ya lo conocéis Alguna hice, pero bueno Bastantes, bastantes Perseguía mucho, ¿eh? Perseguía muy buenos Bueno, a los ciclistas grandes no les gusta comentar sus grandezas Eso es lo que se le nota Bueno, la verdad es que es un deporte duro Que al final, pues sí, es un trabajo duro Pero bueno, aquí lo tenemos de Ingeniero de MMR Bueno, algo así Algo así, diseña los cuadros Bueno, sabe mucho de carretera, sobre todo Y aquí tenemos una muestra muy buena En MMR Vamos a empezar por la gama de iniciación Muy bien, Chechu, vamos a explicar un poquito Lo que tenemos en lo más económico En MMR Pues mira, empezamos por un cuadro de aluminio Es un aluminio de la gama 6.061 Con tratamiento térmico T6 Como ves, sobre mí enseñamos mucho la piba Para alojar el rodamiento de pulgada y media abajo Y luego también introducimos el Tedarier Prespeed Es una bicicleta que arranca en un precio de 800 euros con Sora Y tendría una gama superior Con un montaje de 105 por 1.100 euros Esto es un 105 que la veo muy completa Con sus ruedas Mavic Sí, es una bicicleta que yo creo que bueno Para más que iniciarse Desde luego un Shimano 105 Para los que somos asesinados a la carretera Sabemos que es un grupo que da Muy buena respuesta Y que tiene muy buena vejez Que tiene un peso contenido En un cuadro de aluminio Que viene conificado Que cubre las soldaduras Tanto de la pipa Como del tubo de sillín Para intentar Bueno, pues hacer más suave Esos puntos de soldadura Que muchas veces identifican fácilmente Los cuadros de aluminio Y como te digo Pues una bicicleta Que más que para iniciarse Yo creo que es una bicicleta Que puede ser para aquel que la usa Con poca frecuencia O sea, con poca frecuencia La bicicleta de carretera Puede ser una opción Muy buena Y contenida en precio Hombre, con peores bicicletas Hemos andado, ¿verdad? Sí, desde luego Con aquellos cuadros de hierro Y cambios aquí O sea, que esto te lleva al fin del mundo Y eso que hemos empezado Solo por la grip Seguiremos por más Sí Estamos ante nosotros Otro modelo más Miracle Bueno, hay que determinar Pues que MMR Tiene variados cuadros, ¿verdad? Sí Nosotros trabajamos un poco La gama que hay ahora mismo En carretera Que casi todo el mundo sabe Que en carretera Tenemos una bicicleta muy cómoda Que sería Estilo Gran Fondo Nosotros le llamábamos La Gran Tool Un estilo Mucho más racing Y aero Que es la bici Que está triunfando también Entre muchos turistas Porque ven en esas formas Tan gota de agua Tubos muy aerodinámicos Pero muy estéticos Y que lógicamente Es una bici Mucho más incómoda Para el que no tiene elasticidad Porque busca precisamente La aerodinámica A base de Bajar mucho La altura de la pipa De la dirección Con un stack Muy bajo Y un alcance muy alto Con un reach muy largo Para buscar precisamente Esa penetración Y luego estaría El concepto intermedio Entre lo que es Lo que estamos nombrando La bicicleta aero Y la bicicleta de gran fondo Y sería un poco La Miracle Y la Adrenaline Que comparten molde Pero son dos modelos Diferentes Porque en uno Trabajamos el carbono De módulo intermedio Y en el otro La versión ligera La misma estética Pero con una composición Diferente y peso La misma estética En cuanto a formas Porque lógicamente También tienen Diferente pintura Y a los ojos Nos parecen Totalmente diferentes Más que nada Por el color Sin embargo Las formas de los tubos Son exactamente iguales Porque el molde Que se utiliza En su fabricación Es el mismo Solo cambia El tipo de material De carbono Bueno, pero así Tenemos aquí unos precios Muy contenidos Aquí en Ultegra Pues mira Tenemos cuatro montajes En esta bici El montaje en 105 El montaje en Ultegra Y dos versiones Del Force Hablamos del Force Inalámbrico Con ruedas BT de 1800 Y las ruedas BT de 1400 Y los precios Pues van desde los 2150 Que sería el precio inicial Del 105 Hasta los 4500 euros Del Force Con las ruedas Más ligeras De carbono Por supuesto Hablamos ya De frenos de disco Yo creo que es un poco La tendencia De todos los fabricantes Yo creo que todos Apostamos por Por los frenos de disco Cuando vemos que La frenada es mucho más potente Y mucho más segura Y nos planteamos Que los frenos de llanta Puedan quedar Como una versión Muy residual Del ciclismo de carretera También la caja De Air Press Fit Y una cosa En la que pusimos Especial cuidado En la fabricación De esta bicicleta Y en el diseño Especialmente Fue en sobredimensionar La pipa Para intentar Reforzar esa zona Que está muy expuesta A las cargas Que ofrece la horquilla Con el freno Tan potente De disco Que lógicamente Hace flexar la horquilla Y hace cargar mucho Los rodamientos En el inferior En el superior Entonces Esta sobredimension Viene un poco justificada Por el freno de disco Y luego también Un eje pasante Que ya es muy habitual En carretera también Que da mayor rigidez Tanto al eje trasero Como al delantero Y que es un poco Más incordio A la hora de Hacer un cambio rápido De ruedas Pero sí que Se transmite un poco Sabes que la colocas Y el disco No te va a rozar Y también No te va a rozar Bueno Continuando En la gama De Miracle Otra composición Este año Tenemos Y que va a dar Mucha guerra A sus compañeros Simano Pues el señor SRAM Este año El señor Porfi SRAM ya dio un paso De gigantes En el mundo de la montaña Y ahora yo creo que También lo está dando En el mundo de la carretera La conectividad Sí El grupo inalámbrico Con una especie De revolución En lo que se refiere A los desarrollos Esta bicicleta Por ejemplo Vemos que Lleva una transmisión De 48 dientes En el plazo grande 35 en el pequeño Y atrás lleva 10 en el pequeño Y 33 en el grande Si parece algo Muy diferente Y novedoso Pero que yo creo Que está funcionando Muy bien Porque abarca El rango Básicamente necesario Para la mayor parte De la gente Que nos desplazamos En bici Salvo la gente Que compite Que probablemente Demande un 50 a 10 Que correspondería El 50 a 10 Como el 55 a 11 La verdad es que El 10 hace mucha diferencia El 10 hace mucho Mucho Pero mucho Y entonces Aquí Pues con un perfil Un poco más De cicloturismo Nos quedamos en el 48 Que creemos que es una opción Muy acertada Para el plazo Hay que moverlo La verdad Y luego 12 velocidades En el resto ¿No? Pues un poco ajustos Y luego hay una aplicación Que también te da más información En relación al estado De la batería Ahora mismo En conexividad Yo creo que SRAM Pues está por delante De Shimano Pero esperaremos Esperaremos la respuesta Luego es una gran ventaja Para los mecánicos Que a la hora de instalar Este grupo Pues es cuestión De poco tiempo Porque ahora además Todas las bicis vienen Con cableado interno Cuando llevan cable Y los cableados internos Son bastante Caberadores de cabeza Llevan tiempo A la hora de hacer Los cambios Y los mantenimientos 3499 3499 Con el SRAM Carbono Y ruedas 10 subis Bien Yo lo veo muy bien Pues bien Apuntaremos a alguna de estas Bien Tenemos ante nosotros Pues otra clase de bicicletas Esta misma Se denomina Grand Tour Grand Tour Que equivale como la Antes a una bicicleta De Gran Fondo Y explicábamos Anteriormente Que un poco La idea de la Gran Fondo Es que la tipa Sea muy alta Con lo cual Le queda cierta comodidad Pierdes rendimiento Porque pierdes aerodinámica Y luego también Que el stack Que sería esta distancia Sea más corto también Más más queso Eso La comodidad Comodidad En una bicicleta Que como decíamos antes Pues ya incluye también Los frenos de disco Porque ya es una Tónica general En todas las equipas De carretera del MR Con fabricación nueva Entendemos que El color es muy alto Sí El color es una maravilla Es que llama mucho la atención Y esperamos que guste Y que funcione El eje pasante Y también El pedadillo Presfix Como hablábamos también De la Miracle Y de la Gran Fondo Este año mucha DT Swiss por aquí Sí Hemos pasado un poco De Mavic Que nos parecía Un fabricante también Muy bueno Y con mucha prestigio Y mucha historia A DT Swiss Los chinguetes Sí Muy buenas rodas Sí señor Me gusta Me gusta mucho La bicicleta Comodidad Aquí también Hay cuatro montajes Hablamos de los cuatro montajes Igual que hablábamos En la Miracle 105 El Ultegra El Force El Force Con las dos versiones La de la ruta ligera Rueda de aluminio Y rueda de carbono Muy bien Y precios muy buenos Esto por ejemplo 4599 Pero ya no lleva Rueda de carbono Y un Force Bien 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 El color Con el cambio De tonalidad Según le da la luz Es algo que Llega mucho la atención Y esperamos que guste Sí señor Estamos en la denominada Aero Por la forma de tubos Y la geometría también Sí Tubos Un poco en forma de gota de agua Tanto el de la tija Como el del sillín Y también el diagonal Un cuadro que probablemente Los que conocen la marca Y se interesan por la marca Ya lo reconocerán Como un cuadro conocido Porque prácticamente Todo exactamente igual Que la versión aero Desde los años anteriores Pero como decíamos Nos hemos pasado Al ferno de disco En este modelo Y al eje pasante Se repite la geometría Ya conocida Decíamos que Hablábamos de una bicicleta aero Cuando tenía una pipa muy baja Y un reach muy largo Un poco buscando Esa posición baja Y alargada Que mejora El coeficiente de penetración Aero dinámico Y al igual que ocurría En la Miracle Pues cuatro montajes El 105 El Ultegra Recordar una cosa muy importante Y es que nosotros En el Ultegra Incluimos potenciómetro Es verdad En la biela izquierda Y el suelta Un precio muy bueno Con potenciómetro Pues para los que quieren Hacer sus entrenos y tal En semana Todos llevan potenciómetro Importante Importante Muy bien Y luego los dos montajes Finales De gama Que serían los Rampon Force Y uno de ellos Con rueda de carbono Que sería el tope de ambos Y para todos los gustos Para todos los bolsillos Sí Esta es la joya De la corona Lo que comentábamos El mismo molde Compartido con Miracle Pero diferente tipo de carbono Y luego diferente decoración Con una pintura Podrá ver quién le guste más y menos Pero una pintura Más llamativa Tres montajes Esta creo que El peso 6 kilos y medio Esta está fuera del límite Permitido por la UCI Con esta bicicleta Bueno, sí que es verdad Que no tiene pedales Pero están 6 kilos y medio Sin pedales Increíble Tenemos tres montajes El Ultegra El Force Y el tope de gama Que sería el Red A un precio increíble A un precio increíble Ultegra Como decíamos antes Con presenciómetro Y tanto el Red Como el Force La versión AXS Inalámbrica De SRAM Frenos de disco Ruedas de carbono Pressfield Ruedas de carbono Y los precios que dices Que son increíbles Pues van desde los 4.000 euros Hasta los 6.000 Desde luego Es mucho dinero Pero si comparamos Es mucho dinero Pero es lo que digo En otros fabricantes Pues la relación Calidad-precio de MMR Siempre ha sido un poco Lo que nos ha caracterizado Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es una de las figuras Dentro del arte actual Con mayor proyección A nivel mundial Es bonita Hasta la ropa Así a fuego Y adicional también Mayor Y el cuadro Gravel Gravel que tiene su público Y que tendrá Pues poco a poco Sus adeptos Yo creo que va a seguir creciendo Porque quizás no vaya tan rápido Como esperamos O como en otros países Pero es una de las bicicletas Que ofrece Una gran facilidad A la hora de salir A disfrutar de la bicicleta Pues en carretera En montaña Muchos terrenos Un cuadro además Que en conjunto No pesa mucho Y que es fácil Echarla al hombro Y subir a sitios A los que normalmente No podrías acceder Aunque es más pesada Prócticamente Que lo impedirían Y es imposible Esta lleva triple plato En concreto No, esta lleva doble plato Ah, doble plato Si, espera Doble plato Está bien pensado Bien pensado Para el tipo de esta bicicleta Que nos permite Todo tipo de terreno Si, lleva Procretamente Lleva un 36 46 de plato Y un 11-30 de piñón Bien Lo tengo que mirar Porque son demasiado datos Y yo De cabeza Bueno, tendrás usado Aquí la tenemos Una rave Bien, una protagonista más Que es la que hemos visto antes Pero con ultra y con potenciómetro Y con ruedas de carbono Llevará también esta Esta no No Ahí me pillas Pero juraría que no A ver Ruedas Carbón, sí Hostias Carbón y 399 399 399 Pero mira Así que te puedo decir Que ahí está el potenciómetro Que es algo que Los usuarios Nos estarán Felicitando Por incorporar Una buena opción Para tener Todo de todo Carbono Tiene frenes de disco Tiene de todo Casi de todo Bueno, ya para Remate final Nos despedimos aquí Con la Adrenaline SL Pero con un SRAM Forte Que es una gama Un poquito más baja De SRAM Red El escalón anterior Al tope de gama El tope de gama Ha sido el Red Con ruedas de carbono Pues SRAM Forte También con ruedas de carbono Sí Un poquito réplica A Shimano Pero en SRAM 4, 6, 9, 9 Con carbono Y esta sí que lleva En el ámbito Está muy bien Y lo que hablábamos Una geometría Intermedia Entre el gran fondo Del perfil de usuario Que busca comodidad Y el aero Que busca Una aerodinámica muy buena Pero que sabe Que tiene que tener Muy buena elasticidad Porque no todos A todos nos gustaría ir Muy aerodinámicos Para rodar muy rápido Pero no todos Tenemos elasticidad Que solamente en los isquios Para poder doblar Y agachar mucho La potencia Y el manillar Bueno, son palabras De un que sabe Mucho delito Aquí el señor Esto va muy rápido Alguna vez supe algo Pero esto va tan rápido Que Bueno, pues muchas gracias A todos A Techu Por aprender Y hasta la próxima Gracias A Techu A Techu A Techu